Bueno chicos, lo que hoy vamos a ver, voy a tratar de hacer lo más simple y sencillo posible Lo cual me costó mucho, a modo de resumen de lo que fue mi votación en Tandir y lo que aprendí sobre Tiba Voy a tener que dar algo de teoría como para que tengan una idea de lo que hablo Traté de que no, pero traté de que sea una clase más técnica que teórica Lo cual se me hizo también muy difícil, porque es mucha teoría, además que parte práctica Así que son principios básicos de Tiba, como para que tengan una idea A modo de inicio o de introducción, primero vamos a ver cuáles son los por qué de cuáles nosotros usamos Tiba O no, esto es algo que leí en la bibliografía y de cada uno de los puntos lo voy a ir desglosando Y tratándolo a cada uno, viendo que sí o que no Una de las primeras cosas que tiene de ventaja usar una anestesia total endomenosa con blocofol Es que obviamente si está bien calculada y está bien dosificada, el despertar va a ser mucho más rápido Y va a ser predecible en el tiempo Nosotros sabemos qué concentración, o calculamos qué concentración de fármacos tiene el paciente en determinado momento Y sabemos en qué momento se va a caer en el punto en el cual debería despertarse Otro punto, lo cual es bastante cierto, yo diría que muy cierto Es que la Tiba, el propofol, es un antagonista serotoninérgico Por lo cual tiene propiedades antiemétricas Si nosotros basamos nuestra anestesia en la infusión continua del propofol Y encima evitando la administración de un halogenado que son proheméticos Obviamente que los pacientes en los cuales reciban anestesia total endomenosa con propo La incidencia de náusea de vómitos por operatorio va a ser muy baja Mucho más baja que con halogenado Y esto es una realidad, yo en los 15 días que estuve votando No vi un paciente vomitar en el pasillo Algo que estaba descripto en la bibliografía Es en pacientes, un estudio medio tomado de los pelos En los cuales se comparaba pacientes para cirugía citorreductora de tumor Con balanceada versus tiba Decía que algunos podían llegar a tener mejor sobrevida Los que recibieron tiba, yo creo que esto es un dato a chequear No sé si es tan así Tiene yo creo que mil variables como para predecir la sobrevida de un paciente Una cirugía oncológica como para decir que vivió más o vivió menos O tuvo una residiva porque se usó propio y no se usó halogenado También otra de las posibles ventajas Que tampoco está comprobada Pero que la da la bibliografía como una posibilidad Es que los pacientes en los cuales reciben tiba Pueden tener una menor escala de EVA en el podo operatorio También tomado entre comillas Porque sabemos que el Propofol no tiene propiedades analgésicas Así que no sé de dónde sale este dato Un dato que es real y no es menor Es que si nosotros no usamos halogenados La contaminación ambiental obviamente va a ser mucho menor Y también se hablaba de que los halogenados Podrían tener una cierta toxicidad A nivel pulmonar, cardíaca o renal No probada, pero sí probada Que esto es real Es la neurotoxicidad por los halogenados Que en los pacientes en los cuales tengan Una mayor predisposición Obviamente de tiro a fuego operatorio Con síndromes confusionales y todo eso Van a tener desventajas En cuanto a la hipnosis con halogenados Sobre la de Propofol Obviamente pacientes que tengan Una posibilidad de desarrollar hipertermia maligna Uno de los desencadenantes como todos sabemos Son los halogenados Entonces va a tener una ventaja lativa Sobre la anestesia balanceada Entonces, si según la bibliografía Y los defensores de esta técnica anestésica La tiba es tan buena ¿Por qué todo el mundo no usa tiba? En vez de usar Esa es la pregunta que yo me hago Entonces, o la pregunta que se hacía Uno de los estudios que yo leí también Entonces se hizo una encuesta A un montón de anestesiólogos En muchos servicios Y las razones que daban estos profesionales Por los cuales no hacía tiba Son relativamente similares A las cuales nosotros nos encontramos Todos los días en el quirófano Obviamente Es un esfuerzo adicional Es mucho más fácil Abrir un papo Que hacer una tiba El papo lo puede hacer cualquiera Y hacer una tiba Tenés que tener un montón de conocimientos Tenés que preparar todo Tenés que tener entrenado a los técnicos Lleva mucho más esfuerzo Que hacer una balanceada Que todo el mundo hace Otra de las preocupaciones Que tiene la gente O los anestesiólogos Al hacer tiba Es que Tenés riesgo De perder El delivery De la droga O sea La administración de droga Que se hace a través de una vía Si nosotros Tenemos la vía En un lado inaccesible Se desconectó Algo es mucho más difícil De que nos demos cuenta Y que perdamos el delivery De hipnótico Que es el propofolio Y el paciente se despierte A que nos pase con el seboflorane Porque la única forma En la que perdamos El delivery de seboflorane Si tenemos el vaso abierto Es que se nos estuvo el paciente Se nos desconecta el tubo Y los tetivos de la máquina Nos van a avisar De que esto pasó Entonces es mucho más difícil A menos que Se te cierren el vaporizador Y no te lo vuelvan a abrir Como me ha pasado Otro de los De los problemas O de las limitaciones Que tiene la TIVA Es que En muchos servicios No tienen Un monitor De electroencefalograma Para monitorizar El nivel de hipnosis Ese es una gran limitante Obviamente También es más cara Pero eso también Es un dato Tomado entre comillas Porque si nosotros La comparamos con el sebo Puede que sea más cara Pero si la comparamos Con el seboflorane Con el de florano Es carísimo Entonces no sé Hasta qué punto Es más caro Usar Propofol Que usar ese alogenado Otra limitante Que tiene Es la falta De Yo acá La tenía miles Pero Desarrollé Esas telas Que son mucho más Frecuentes En nuestro ámbito Es la falta De bombas TCI Que hoy en día Con las aplicaciones Es más engorroso Pero también Se puede suplir Ese problema Lo ideal sería Tener una TCI Que te lo haga más fácil Pero si no la tenés Lo podés hacer Tranquilamente Estando al lado del paciente Con un teléfono Una tablet O lo que sea Y obviamente Creo que usted Una de las mayores Limitantes Es que Para ser TIVA Tenés que tener Una idea De farmacocinética Y de los modelos Farmacocinéticos Entonces Requiere Un conocimiento teórico Que A ser balanceada Por ahí muchas veces No lo requiere Como le digo Muy fácil Abrir un mapa Y lo puede hacer cualquiera En cambio Saber algo de TIVA Requiere algo De conocimiento De lo que está haciendo Para que el paciente No esté sobredosificado Y esté haciendo cualquier cosa O infradosificado Y se esté despierto La realidad De todas Las ventajas Y desventajas Descriptas En la bibliografía Es que Las que están aprobadas Para Propofol De ventaja Como agente Hipnótico De mantenimiento Es que Realmente Disminuye El riesgo De náuseas Vómitos Pueblo Operatorio Y debería tener O tiene menor Índice De efectos Adversos Después También Tiene alguna Ventaja Hacer Halogenada No es que Todo es bueno Para uno Y malo Para el otro Si nosotros Hacemos halogenada Es muy fácil Predecir La dosis Respuesta Del paciente Y la concentración Que tiene halogenado En el plasma Y en el sitio Efecto Porque lo medimos A través de la CAM Nosotros a través De la CAM Sabemos Que concentración De gas Tiene el alveolo Por relación Sabemos que concentración Tiene de gas En el plasma Y que concentración Debería tener A nivel cerebral Lo estamos midiendo Todo el tiempo O sea que con la TIVA No nos pasa Lo calculamos Pero el cálculo Tiene un margen de error Muy grande Entonces por eso Necesitamos un monitor De conciencia Como es el BIS O cualquier neuromonitor Y otra ventaja Que tiene La anestesia balanceada Con la PEN Clarativa Es que como dije antes Que es fácil Esas son las probadas Después El riesgo De despertar Introoperatorio El déficit cognitivo En el purooperatorio La disminución Del dolor Purooperatorio La capacidad Que tiene el paciente Para recuperar Las funciones habituales Mucho más rápido Teóricamente contigua Que con la balanceada Tanto otorban Entre comillas No hay estudios Que lo prueben Al 100% De estas ventajas O sea que Las únicas dos ventajas Serían las que están Acá a la izquierda Entonces A modo de conclusión De todo lo que fue Mi rotación Y de todo lo que leí Con respecto a esto Yo creo que Nosotros tenemos Que evaluar El costo Y el beneficio Para la institución Donde nosotros Nos encontremos Y el tipo De cirugía Que nosotros Vamos a hacer ¿A qué me refiero Con esto? Hacer Tiva para todos Me parece un exceso Porque vos vas a hacer Para un tipo Que no tiene ninguna indicación De una vesícula De un buen cirujano Que te la saca En 30 minutos De un láparo Una tiva Tranquilamente Lo puedes hacer Con un sebo Y es mucho más fácil Y no Últimamente a los costos Y no te va a cambiar Demasiado Pero Si vos por ejemplo Tenés Que hacer Una cuadrandectomía Además En una paciente joven Que tiene una escala Muy alta Que En el fuego operatorio Tenga mucha incidencia O mucha probabilidad De hacer Un vómito Para hacer una Crise de vómito Y que no tolere De vía oral Eso te puede cambiar De que la paciente Se vaya De alta Ambulatoria O que se quede Dos días internada Porque estuvo vomitando Y nunca toleró Vía oral Y requirió Quedarse internado Un tiempo más Lo más probable Es que el cirujano Nunca venga Y te diga Por culpa tuya La paciente vomitó Dos días Y se tuvo que quedar Internada Y no la pude mandar De alta Pero Indirectamente Si vos hubieses Hecho las cosas De otra manera Quizás las cosas cambiaban Y si hubiese podido ir O quizás no Pero por lo menos Hiciste las cosas bien Entonces si puede cambiar Tanto para la economía De la institución En la que trabajes Como para el mismo paciente Obviamente Que cuando tiene indicación La hagas Entonces De esto se desprende Esta dispositiva En la cual Todos nos vamos a encontrar Alguna vez En alguna situación En la cual El uso de TIVA Este indicado Si tenemos Tanto riesgo De náuseas y gómitos Por operatorio Tenemos que hacer TIVA Porque está indicado Uno de los últimos Calones En el algoritmo Y obviamente Si nosotros tenemos Un paciente Que tiene riesgo Por propio antecedente O por antecedente familiar De desarrollar Hipertensión marina Tenemos que hacer TIVA Porque no tenemos Que usar halogenados Entonces si nosotros En este momento No lo hacemos Porque no estamos Familiarizados Con la técnica Y va a ser mal Lo que nosotros Estamos haciendo Deberíamos hacer Lo que está indicado Entonces Tenemos que tener Una noción básica De lo que es La técnica correcta De nada Tres o cuatro cosas Voy a hablar de esto Voy a desarrollar Un poco Los modelos Farmacocinéticos Esto es la parte Más engorrosa De la clase Y voy a tratar De hacerlo Lo más sencillo posible Tenemos que tener Una idea Más o menos De lo que son Los equipos de fusión Tanto lo que sea La bomba TCI O la aplicación De editiva Que la verdad Que es algo Muy didáctico En una hora Que lo veas O tres inducciones Que hagas Aprender a manejar Una TCI Y no tiene Mucha ciencia Es muy didáctica Y muy fácil De manejar Y conocer Y obviamente Algo del neuromonitoreo Si nosotros Estamos haciendo TIVA Deberíamos tener Un control Del neuromonitoreo Aunque sea muy básico Del estado de conciencia Del paciente Intraoperatorio Pero tenemos CAMP Y tampoco tenemos Una certeza De qué concentración De fármacos Tenemos en el plasma Y en el sitio de efecto Lo calculamos O lo calcula la máquina Pero nunca sabemos Si es cierto Ese cálculo O no Y obviamente Esto nos va a llevar A que los errores Que nosotros comentamos En la técnica Sean lo más cerca Del cero posible Nunca vamos a tener El error cero Porque no seríamos humanos Pero si nosotros sabemos Y tenemos en cuenta Todos estos puntos Nuestro error O nuestra chance de error Va a estar lo más cercano Al cero posible Que es lo ideal En cuanto a la técnica Nada Son cosas muy sencillas Pero que tenemos que Tener en cuenta Primero obviamente Vamos a tener que Delivery de droga Nosotros lo vamos a hacer A través de Un acceso venoso Entonces El acceso venoso Tiene que ser seguro Tiene que estar En un lugar Donde después Cuando el paciente Se posicione Ponga por los campos Y se tape Tengamos acceso A ese acceso Que nosotros pusimos O que Podemos prever De que no va a ser Por ejemplo Poner la muñeca Que el paciente Va a ir con la mano Para arriba Y que se va a obstruir O que se va a salir O que tiene algún riesgo Tenemos que estar Siempre atentos A todo este tipo De cosas Y siempre Lo ideal Es poner Un acceso venoso Para administrar Fármacos Y Por más de que No tenga riesgo De sangrado Ni nada Ponerle otra vía Y dejarla de vaca Con un solito Boteando Para que quede permeable Porque ante la duda Se desconectó la vía Se salió O lo que sea Lo que nos mantiene Dormido al paciente Es esa vía Entonces no podemos Ponernos a buscar otra Para Hasta que encontramos En el apuro Todo se puede despertar El paciente Si tenemos una ya puesta Que la tenemos de acá En el otro lado Ya nos ahorramos Un problema A ver Para que acá Se me pasaron Todas las 10 por junta Ahí está El paso 2 Sería De las Bombas De infusión Acá por ejemplo Hay unas bombas Que estaban en internet Que yo nunca las vi Pero estaban muy buenas No eran jeringa A diferencia De las TCI De base primera Y todo eso Que son todas jeringas Estas eran Con un boteo Como las que tenemos En el hospital Nada más que Tienen el programa TCI Y los cálculos Tenemos que Setear cada uno De los canales Si es que tenemos Una bomba multicanal Y si tenemos bombas individuales Seteamos cada una De las bombas Vamos a cargar Y vamos a rotular La medicación Tanto en el Baxter Como en la bomba Como en cada una De las conexiones Con la llave Entonces sabemos Cuál es cada una Y evitamos también Errores con eso Como paso 3 Previo a la inducción Hay un checklist Con una ayuda a memoria Que tiene Motiva de ayuda a memoria Que tiene Que sea como catéter Que vendría a ser También lo mismo Tener el acceso Venoso seguro Saber dónde van Las tubuladuras Tener las Llaves de 3 vías En un acceso En un lugar Donde nosotros Lo tengamos cerca Que generalmente Es al lado De la cabecera Del paciente Pegado con cinta Para que veamos todo Y no tengamos posibilidad De que eso se desconecte La I de infusión Vamos a ver La bomba Controlar todo Lo que dije antes Visualizar Las vías Y tanto la de backup Como la que pueda llegar O la primaria Que pueda llegar A fallar Y ver que todo Esté bien Que ninguno Tenga un error Tanto a la inducción Como después El posicionamiento Del paciente Y la colocación De los campos Y obviamente Setear La alarma De las bombas Tanto de oclusión Como de límite De infusión Los valores Que tiene cargado Cada bomba arriba Para que te avise Antes de que se termine La infusión Y que no te encuentres Con que suene Alarma Cuando ya se terminó Tenemos que tener Todo bien seteado Y acomodado Bueno Eso es La modo básico Que creo que No es mucho Muy difícil Para entender Ahora Lo que más Lo que más va a llevar De la clase Que es esto Que son Los modelos Farmacocinéticos En los que se basan Las infusiones De TCI Que serían Target Controlling Infusion O infusiones Guiadas por objetivo Básicamente Se basan Todos los modelos Matemáticos De las TCI Se basan En un modelo Farmacocinético Tricompartimental Como todo lo que Conocemos A nivel del cuerpo humano Este modelo Farmacocinético Tricompartimental Tiene Tres compartimentos Un compartimento central Y dos Compartimentos periféricos Y a su vez Tiene Constante de equilibrio Entre El compartimento Central El B2 Y el B3 El B2 Sería un compartimento De equilibrio rápido Muy vascularizado Y el B3 Es un Tejido De Un compartimento De equilibrio Más lento Que es un tejido Poco vascularizado Y obviamente Una constante De eliminación El fármaco Que nosotros Administremos Lo que nos dice El modelo Tricompartimental Es que Todo fármaco Que nosotros Administremos Se va A eliminar A través Del plasma O sea Que lo que pasa A músculo Y lo que pasa A la grasa Para ser eliminado Tiene que volver Al plasma Y recién ahí Va a ser eliminado No se elimina Directamente Desde la grasa O del músculo Entonces Las contantes De equilibrio Entre el B1 B2 B3 Siempre son Bidireccionales Tanto para un lado Como para el otro Cuando nosotros Administramos un bolo De una medicación Lo primero que va a hacer Va a repletar El B1 Y de ahí Va a tener Un equilibrio Rápido al B2 Y un equilibrio Más lento Al B3 Si nosotros La infusión De ese fármaco En vez de ser un bolo Es una infusión Continua El equilibrio Entre el B2 Va a ser bastante rápido Y este B2 Se va a Se va a llenar Básicamente rápido Del fármaco Y después Lo va a devolver Al plasma Y si la infusión Es continua A muy largo plazo También va a No me sale la palabra Como sería También va a llenarse La parte De grasa Y tejido Poco vascularizado Y lo va a devolver Muy lento Al plasma Y lo que no va a hacer Es que después La vida media Del fármaco En el B1 Sea muy larga ¿Por qué? Porque los dos compartimentos Periféricos Nos la están devolviendo Todo lo que nosotros Le pusimos De vuelta al plasma Y nos va a seguir Haciendo el defecto Hipnótico Por lo cual El despertar Después de una infusión A largo plazo Siempre va a ser Mucho más lento Que después De un bolo De esto se desprende Lo que es Vida media Contexto sensible Que es La vida media O el descenso A la concentración Del fármaco Plasmático El 50% Después de una infusión Continua A una dosis Mantenida En el tiempo Entonces eso Es lo que intenta Básicamente Hacer O evitar O llevar Lo más cerca Posible Lo más mínimo Posible Los modelos TCI Porque lo que hacen Es calcular El volumen de B1 El volumen de B2 De B3 Las tienen Ya precargadas Las distintas Constantes de equilibrio Entonces Van disminuyendo La tasa de infusión Del fármaco Para que el acúmulo Del trocofolo Del hipnótico Que nosotros estemos usando Sea el menor posible Al principio Va a dar Un bolo grande Que el modelo Va a interpretar De que el compartimento Central Está colapsado De fármaco Que ya está empezando A pasar Al nivel De los Compartimentos Periféricos Y va a disminuir La tasa de infusión A medida que la infusión Proveres en el tiempo El modelo va a pensar De que los compartimentos Periféricos Ya están empezando También a sobrecargarse Y que la tasa de infusión Y que la tasa de descenso Del B1 Va a disminuir Por lo cual también Diminuye Siempre la dosis de infusión Para tratar de mantener Una concentración Plasmática Estable Y así Evitar Después la sobrecarga De los compartimentos Periféricos Y que el despertarse Se prolongue Esto es básicamente Lo que intenta hacer La bomba TCI Y lo que Nos daría la diferencia Entre mantener Una infusión Continua A una dosis continua O hacerlo Por objetivos Obviamente también Los calcula Con la contante De eliminación También piensa Cuánto del fármaco Que nosotros Le estamos administrando Se está eliminando Por unidad de tiempo Acá tenemos Lo que vendría a ser Un ejemplo Graficado De la vida Media Contexto Sensible No me importa Tanto la del FENTA Ni la subFENTA Que nunca ni siquiera Vi la droga Esta Pero sí por ejemplo La del Propofol Que si nosotros Prolongamos La infusión A lo largo del tiempo La vida Media Contexto Sensible El incremento Va a ser Lineal Si la infusión Se mantiene A una infusión Constante Obviamente Si nosotros La mantenemos Con una TCI Si nosotros Hacemos una infusión Con una bomba TCI Que la va a ir Disminuyendo Va a tratar De mantenerla Lo más recta posible Parecida A la del Remifenta Y el Remifenta A diferencia Del resto De las drogas Como el metabolismo Es por esteraza Plasmática La vida Media Contexto Sensible No depende O no va a cambiar Del tiempo de infusión Ni de la dosis De infusión Siempre va a ser Va a ser recta No se va a demorar Va a ser siempre De tres O siete Minutos Lo que nosotros Conocemos Por lo cual Otra de las cosas Que yo vi Es que no Lo voy a hablar Más adelante Pero no le vi Mucha ventaja De hacer el Remifenta Con el modelo Mixto TCI O hacerlo En infusión Continua Como lo hacemos Nosotros Sin hacerlo TCI Otra de las cosas Que tiene en cuenta Este modelo Tricompartimental Y otra de las Partes teóricas Más complejas O que más me costó Por lo menos Entender a mí Es el concepto De la Aqueo Lo que Tienen en cuenta Los modelos Es que El lugar donde El fármaco Actúa No es El plasma El lugar donde El fármaco Actúa Es el sitio Efecto Que en este caso Sería el cerebro El tema Es que Nosotros No tenemos manera Como los que hacen Los modelos A modo experimental No tienen manera De saber Qué concentración Hay en sitio Efecto Porque el sitio Efecto Es microscópico Y no tiene No hay manera De tomar una muestra Para medirlo Y calcular Qué concentración Hay en ese lugar Entonces lo que hacen Es calcularlo Matemáticamente A través de la constante De equilibrio Entre el plasma Y el sitio Efecto Que vendría a ser Un valor Que tiene Un valor De equilibrio O un valor De paso Que tiene Entre el plasma Y el sitio Efecto Y nos permite Estimar la concentración Que hay a nivel Cerebral Como dije antes La cual no se puede medir Nosotros medimos La concentración Plasmática Y a través Del aqueo Calculamos La concentración En sitio Efecto Obviamente Nosotros no Sino que lo hicieron Que hicieron Los experimentos En su momento Tenemos que saber La queo Tenemos que calcular Algo La verdad que no No tenemos que saber Nada de esto Tenemos que saber Este concepto Porque de esto Se depende De algo que Voy a hablar Ahora Acá Como para que vean De lo que es Una infusión TCI De un modelo Tricompartimental De Marsh Si nosotros Vemos La línea De infusión Que es la celeste Lo primero que nosotros Vamos a setear Para el aparato Es la concentración En sitio Efecto Que es lo que nos Interesa a nosotros Porque es lo que Nos va a dar El efecto Si nosotros Le seteamos Una concentración En sitio Efecto De 3 No sé si se ve Muy cursor Acá o no se ve Lo que va a hacer El aparato Es decir Bueno mira El paciente No tiene nada De Propofol En el plasma Por lo cual No tiene nada De Propofol En sitio Efecto Tampoco Da un gran bolo Que llega hasta 12 De la infusión Calcula Que la concentración Plasmática Llega hasta Este pico rosa Y que de a poco Va a llegar A un equilibrio Con la concentración En el sitio Efecto Hasta que se mantenga Constante Si nosotros Queremos elevar La concentración En sitio Efecto En vez de 3 A 6 Vuelve a pensar Lo mismo El programa Y dice Che mirá Tenemos 3 De concentración 3 microgramos Por mililitro Y lo tenemos Que llevar A 6 Da de vuelta Un gran bolo De fármaco Vuelve a saturar El plasma Hace un gran pico De concentración Plasmática Hasta que llega A un equilibrio Entre El sitio Efecto Y la concentración Plasmática Esto lo calcula A través de La que Esta constante Que tiene presenteada La máquina Una vez que se corta La infusión Lo primero que va a caer Es la concentración Plasmática Y de a poco Va a ir cayendo La concentración En el sitio Efecto Por su paso A través del plasma Así calcula También obviamente El tiempo Al despertar Y de este concepto Se va a desprender Lo que es El concepto De la vida Media Que es el tiempo En el cual El equilibrio Del plasma Site efecto Llega al 50% Lo único Que quiero llegar O que quiero A lo que voy Con el concepto Este engorroso Del aqueo Y todos los Farmacocinéticos Es que nosotros Tenemos que Interpretar Este aqueo Como la puerta Entre el plasma Y el sitio Efecto Si nosotros Tenemos un fármaco Que tiene un aqueo Muy chiquita La puerta O el paso Entre el plasma Y el cerebro Va a ser muy lento Entonces los programas Van a interpretarlo Como que tienen que Sobrecargar O hacer dosis Muy altas Del fármaco Para llegar a una Concentración En el cerebro Porque el paso Entre el plasma Y el cerebro Es muy poco Entonces lo ideal Es usar Farmacos Como por ejemplo Remifantanilo O Propofol En los cuales La aqueo Es grande La vida media Aqueo es baja Y la estéresis Es pequeña La estéresis Es el tiempo Que se demora Entre la administración Del fármaco Y el efecto Deseado Del fármaco Entonces Esto nos permite Que nosotros Hagamos un ajuste De dosis Muy estrecho Imagínense con este Ejemplo Que yo le doy Por ejemplo La aqueo De la morfina Es de 0,03 O sea Una aqueo Muy chiquita Y la aqueo Del remifenta Es de 0,5 Si nosotros Tenemos un pico De efecto Como todos sabemos De morfina Después de administrarla De entre 20 minutos Y media hora Imagínense Si tuviéramos que Hacer una anestesia general Y dar analgesia A un paciente Con morfina Vos estás viendo Que el paciente Está taquicárdico Hipertenso O sea Que tiene dolor Por el estímulo quirúrgico Y tenés que aumentarle La dosis de difusión Tenés que esperar Media hora Para que la morfina Haga efecto Suspita efecto Y ahí ver Si lo que vos aumentaste Está bien Está mal O es mucho Es poco O sea Sería básicamente No sería imposible Porque nada es imposible Pero sería muy difícil Entonces Lo ideal es que Usemos fármacos Que la aqueo Sea lo más grande posible Entonces El ajuste de dosis Es muy fácil De hacer Como pasa con el remifenta Por ejemplo Otro ejemplo De esto Es la de medeto La de medeto Es un fármaco Que tiene una aqueo Muy chica Entonces Por eso tenemos que hacer Una dosis de carga De medeto A una alta dosis Para que el espectro De sedante Lo veamos Intra quirúrgico Si nosotros ponemos Una difusión de medeto A 0.5 0.6 Gamas kilo Hora Y esperamos El paciente lo más probable Que termine La cirugía Ni le haya hecho nada A la de medeto Entonces hacemos la carga De una gama kilo En 10 minutos Sobresaturamos el plasma Y tratamos de compensar Esa aqueo pequeña Que tiene la de medeto Para paso A sitio efecto Que sería el cerebro Y logra Una sedación rápida Que nos sirve A nosotros En el quirófano Bueno nada Eso no sé Si tienen alguna duda Si fue mucho kilófano Si me quieren preguntar algo O si no paso A la siguiente Parte de la clase ¿Qué es el concepto De vida media Contexto sensible? La vida media Contexto sensible Es el tiempo Que tarda el fármaco Para disminuir Al 50% De la concentración Plasmática Después de una Infusión Mantenida En el tiempo A una dosis Mantenida En el tiempo Si por ejemplo Nosotros hacemos Propofol A 200 Militogramos Kilominuto Y los mantenemos Eso nos va a dar Una vida media Contexto sensible Del Propofol Cuando cortemos La infusión Cuando cortemos La infusión Eso Es cuando cortemos La infusión Es la vida media Que llega al 50% Después de cortar La infusión Exactamente Después de cortar La infusión Esa es la palabra Que Por eso el remifentalino Es la más ideal Con este concepto Bueno Seguimos Sí Dale Bueno Después Una vez que Vimos Algo de esto Tenemos que ver Los modelos TCI Que tienen precargadas Las maquinitas Y cuál vamos a usar Y cuál se va a adaptar Más a nuestro paciente Los modelos TCI Como les dije antes Son modelos matemáticos Que intentan predecir La cinética Del fármaco Que nosotros Estamos administrando Los valores Prestablecidos De B1 B2 B3 Las contantes La máquina Lo tiene todo precargado Y no nos pide nada A nosotros Pero era solamente Para que tengan una idea De dónde salen los modelos Obviamente no vamos a tener Que calcular nada A nosotros Ni hacer nada de eso Si no sería imposible De aceptiva Ya hay gente Que lo calculó Por nosotros Hizo los modelos Con pacientes Experimentales Miriendo Miriendo concentración Plasmática Y lo hizo ya Por nosotros Esto es Básicamente Lo mismo de antes Es un ejemplo De lo que es Una infusión De Propofol Por March Y cada una De las curvas Lo que tenemos Que es saber Cuáles son Las ventajas Desventajas Y qué sesgos O qué problemas Tiene cada modelo Para nosotros Poder aplicarlo Al paciente Cuando encontremos Un paciente Dice Bueno Yo que uso Uso March Uso Schneider Uso Minto Uso Level No tengo idea Bueno Yo tampoco tenía idea Es más Yo tenía un concepto Erróneo De que uno Era mucho mejor Que el otro Y después al final Terminé viendo Que no hay ventajas No hay uno Que sea superior A otro En ningún término Lo que tenemos Que saber es Que cada modelo Se basó En una población De estudios Si en este modelo Se hizo Estudiando tipo Entre 18 Y 50 años Y nosotros Estamos durmiendo Pediátricos Tenemos que saber Que los cálculos Que nos va a dar Y la estimación La estimativa De concentración Clasmática Y sitio-efecto Que nos está dando Son muy erradas Porque el paciente No está dentro Del grupo etario Ni demográfico Que se usó Para el experimento Del modelo Entonces La exactitud Obviamente que se pierde Lo mismo que dije antes No hay un modelo ideal O universal El que te venga Y te diga Este modelo Es mejor que este Es mentira Todo lo que dice La bibliografía Es que nosotros Tenemos Que conocer Que limitaciones Que tiene cada modelo Y entonces Nosotros vamos a Seleccionar O modificar Que también se puede El modelo Que más se decude A cada caso Entonces tenemos O también tenemos Que conocer La falencia Que tiene este modelo Y nosotros Intentar corregirla Dentro de lo que Podamos jugar Con los parámetros Que le carguemos A la bomba Por ejemplo Para Procofol Los dos modelos Los dos modelos Que están validados Ahora hay uno Uno nuevo Que es el E-Level Pero no sé Qué tan validado Está porque no lo vi Mucho en mi bibliografía Actualizada Pero los clásicos Los dos clásicos Son Marsh y Schieder Ambos modelos Van a lograr Concentraciones En sitio De efecto Para mantenimiento De la anestesia general De la hipnosis Aceptables ¿A qué se considera Aceptable? Que eso también Es algo que me llamó La atención Puede llegar a tener Hasta un 30% De variación Entre la concentración Medida De la calculada O sea que Son muy poco Exactos Los modelos Para O sea Tienen mucho Mucho margen De error Tienen No son tan Tan Precisos Como para Tienen esto Y es muy probable Que lo tenga Y la principal Diferencia Entre un modelo Y otro Es a la hora De la inducción Tienen diferencias En cuanto a la Inducción De la anestesia Tanto Schieder Como Marsh Marsh Tiene Las contantes De equilibrio Entre los distintos Compartimentos Son fijas No cambian En ningún paciente O sea que eso No va a variar La Keo O sea El paso Del plasma Al sitio De efecto Tiene un problema Con esto Que nunca se Pusieron de acuerdo Entre los programadores De las distintas Fábricas De las bombas Entonces Tenemos que Nosotros saber Qué Keo O qué tendencia Tiene a dosificar Cada aparato Que nosotros Tengamos Nosotros tenemos que Conocer El aparato Que estamos usando Y saber qué tendencia Tiene a la inducción Si va a Sobre dosificar O dar una Noción Certera O inflo dosificar Y obviamente No es un modelo Que está validado Para pediatría El Marge Lo que tiene Es que calcula El tamaño del B1 O sea Del plasma Del compartimento central Con el peso real Del paciente Es la única variable Que te deja Meterle al programa El programa Vos le ponés Le presenté a la bomba Y lo único que te dice Cuánto pesa el paciente Pesa 100 kilos No le importa Si el paciente Es obeso O si el paciente Tiene 100 años O sea que da la misma dosis Para un paciente De 80 kilos De 30 años Que para un paciente De 80 kilos De 90 años Entonces tenemos que tener En cuenta siempre Ese gap Que tiene este programa Este programa TCI O este modelo Porque Si nosotros lo usamos En un Gordo Básicamente En un obeso Lo que va a hacer El programa Si el tipo pesa 200 kilos Va a calcular Un B1 De De una persona De 200 kilos Y capaz que te hace Una dosis Pero por falta de 300 miligramos Para la inducción Entonces tenemos que Saber ese gap Y reducir Las concentraciones De target O de objetivo A Valores menores A los que realmente Usaríamos Porque el programa Lo va a interpretar De otra manera Y lo va a solosificar Obviamente En un adulto Mayor Lo mismo Tenemos un paciente De 70 años 80 años Y usamos Mars Los target Que nosotros le vamos a sentir A la máquina Siempre van a ser más bajos Que en un paciente joven Porque lo va a tender A sobredosificar Porque como todos sabemos Los ancianos Tienen un B1 De menor tamaño Que los pacientes jóvenes Acá tenemos Un ejemplo De lo que yo les decía De cómo hacen Una inducción Con Mars Allá En Tandil O una de las cosas Que yo aprendí De esto De la adaptación Del modelo Para evitar Para evitar Los efectos adversos De cada De cada uno De los modelos Si nosotros vemos El objetivo De final Eran 4 Miligramos Por mililitro 4 microgramos Por mililitro De concentración De sitio de efecto De propofol Pero la inducción Es escalonada No sé si se alcanza A ver bien Pero primero Lo llevan a uno Esperan a que la máquina Haga un bolo Hace un bolo De 50 o 60 miligramos Después lo llevan a dos Entonces hace 30 miligramos Más Después lo llevan a tres Y va esperando Que haga un equilibrio No le ponen directamente Si vos querés Que el target final Sea 4 Y vos a Mars No le ponen directamente 4 Porque la máquina Para lograr Esa concentración En sitio de efecto Te va a dar un bolo Capaz que de 250 miligramos De propo Entonces para evitar Eso del modelo Hacen una inducción escalonada Que es una de las formas Que tiene Para poder adaptar El modelo A lo más fisiológico posible Después está el otro modelo De propo Que es Schneider Que Schneider Se desarrolló Es un modelo Más nuevo Que March Y Mi concepto errado En cuanto a Schneider Era este precisamente Como tiene más covariables Como tiene Te pide el peso La altura La edad El sexo Y te calcula el peso Magro Con la ecuación de James Teóricamente Estaba desarrollado Para mejorar La precisión De la dosificación Después se terminó viendo Que no es mejor No es más preciso El mantenimiento Los dos son iguales Pero Schneider Siempre tiende a Infra dosificar A diferencia De la sobredosificación Que tiene March La keo De Schneider Es muy alta O sea Schneider piensa De que El fármaco Que la estere Es muy bajita Y estere Si es muy bajita Y que el fármaco Pasa muy rápido Del plasma Al sitio de efecto Entonces El modelo piensa Que con 30 o 40 Miligramos De Propofol Llega una concentración Plamática Y que el paciente Se duerme Entonces Sobreestima La concentración Real En sitio de efecto Y la inducción La hace generalmente Con dosis muy pequeñas Si nosotros Hacemos la inducción Con Schneider A un paciente De 70 kilos Y le ponemos un target De 3 o 4 mililitros Microgramos por mililitro En sitio de efecto Capaz que te quiera Hacer una inducción Con 50 miligramos De Propofol Entonces tenemos que Conocer este gap Para poder modificarlo Nosotros Y poner targets Mucho más altos Y otro No sé si problema O una característica Que tiene este modelo Es que el B1 Es fijo para todos O sea El Schneider Considera que una persona De 50 kilos Y una de 100 kilos Tienen 4.7 litros De B1 Entonces Como es fijo Para todos Y para Intentar Sobrelosificar A las personas Más chicas Siempre tiende También a la Sobrelosificación A la infradosificación Vos tenés un tipo De 90 kilos Y te lo dosifica Como si fuese 50 kilos Usa el mismo bolo Para todos Entonces Es otra de las cosas Por las cuales Tiende a Intentarosificar Lo mismo que le dije antes Ningún modelo Es plenamente Satisfactorio Para hacer Inducciones A sitio Efecto El Schneider Te lo sobreestima Pone poco fármaco Y Marge Te lo sobreestima Al valor de la concentración Y te hace Inducciones con bolos Muy altos Tenemos que conocer Los problemas Que tiene cada uno Y tratar de Jugar nosotros Con los targets Para adaptarlo A cada uno De los pacientes Ninguno mejor Que el otro Después a la hora De mantener Las concentraciones Plasmáticas Y el sitio Efecto que logran Son prácticamente Muy similares Entre uno Y otro modelo En cuanto al modelo Minto Como les decía Antes El Propofol Es una Droga Que como es Metabolizado Por esperanzas Plasmáticas La vida Media Contexto Sensible No varía Entre el tiempo De difusión Ni la dosis De difusión Entonces Yo creo que No sé si es un modelo Que va Mucha ventaja En cuanto a Usarlo Por tasa de difusión Como lo hacemos Nosotros Con una bomba Común Y es el único Modelo Que está validado Para Proofol Perdón Para Remifenta Con TCI Y se basa Igual que Schneider Con la ecuación De James En el peso Teórico Magro Nada Esto es lo mismo Que antes Metabolismo Estrasa Plasmática Rápido Y órgano Independiente Entonces no cambia Nada Y la vida Media Contexto Sensible Es corta Y fija De 3 a 5 minutos Para Remifenta Ni lo usemos O no usemos Una difusión De TCI No cambia nada Teóricamente La ventaja Que tiene Remifenta Ni es que es fácil Titular Y deberíamos comenzar Con un target O con una concentración Objetivo De 2 a 8 nanogramos Por mililitro Y según la clínica Eso es lo que dice La teoría Sobre Minton Tenemos que empezar Con este target De 2 a 8 nanogramos Por mililitro Y según la clínica Si el paciente Se impotensa Se taquicardiza Subir Los objetivos No veo que varíe Mucho A lo que hacemos Clínicamente Nosotros De ponerlo A 0 a 3 Y si el paciente Tiene dolor Aumentarlo Y si el paciente Se impotensa Diminuye O sea No cambia nada Básicamente Teóricamente Uno de los beneficios Del modelo Sería alcanzar Una concentración En el 7 de efecto Mucho más rápida Que Usándolo Por infusión común No sé Lo mismo que antes No veo que cambie demasiado Y Bueno A modo de resumen De lo que sería Todo esto No sé Ni qué hora es Son las Bueno Son las cuarentimas La gran mayoría De la De la Biografía Recomienda Que para Provofol Usemos Marsh No porque sea mejor El modelo Sino porque es Más simple Entonces ser más simple Es más fácil De entender Y de aplicar Sabiendo las alimentaciones Y sabiendo los problemas Que tiene Tenemos que adaptarlo A cada uno de los pacientes Que nosotros tengamos Siempre se recomienda Confesar Obviamente Eso antes había una duda De lo que era Si lo titulábamos Por sitio efecto O por Concentración plasmática Concentración plasmática No se usa Porque El lugar donde actúa El Provofol El remifentanino O cualquier droga Es sitio efecto Antes había bombas Del modelo Marsh Que eran las Difusores Y toda esa Que solamente Te tiraban para Provofol Con Marsh Concentración plasmática Por eso quedó Un sesgo De ese momento Pero ahora todos Los modelos Están validados Para usarlo Y deberíamos usarlo Con concentración plasmática Con concentración En sitio efecto Y no concentración plasmática Deberíamos comenzar Siempre con la inducción escalonada Como les mostré antes En sitio efecto baja De un nanogramo Por mililitro Microgramo Sería acá Tan mal escrito Y tenemos que Titularlo De 0.5 A 1 Hasta que Loguemos la pérdida De conciencia Del paciente Este punto Nos puede servir A nosotros Primero porque Es muy Variable De un individuo A otro Hay gente Que puede estar Con 3 Microgramos Por mililitro De Propofol En sitio efecto Dormida Y hay gente Que te puede llevar 8 Y después también Te va a dar Un punto De corte Deberíamos mantenerlo Estable En esta concentración Y nos va a dar Un punto de corte En el cual Muy probablemente Tengamos la referencia Para el despertar Del paciente Para el mantenimiento Y para el despertar Y obviamente Si usamos Remifenta Como analgésico Tanto como Bomba Común O con TCI Lo vamos a titular Según la clínica Si usamos TCI Es de 4 a 10 Esto se hizo Nanogramos Por mililitro Obviamente Si nosotros usamos Una bomba TCI La bomba Te calcula El tiempo Al despertar Porque La bomba predice En qué momento Va a llegar El paciente De la concentración Plasmática Que piensa que tiene A una concentración Plasmática Una concentración En sitio efecto La cual Debería ocurrir Al despertar Por modelos Matemáticos Te calcula El tiempo Al cual Llegaría Generalmente Con el Antropofol Cuando el paciente Tiene entre 1 Y 1.2 Microgramos Por mililitro Debería Recobrar La conciencia Y para el Remifenta Que eso sí Está bueno Es mito Porque no Permite calcular El tiempo De recuperación De la ventilación Espontánea Es de 1 Anogramos Por mililitro Acá se ve Como La bomba TCI Que es otra foto Que saqué yo El paciente Tiene Una concentración En sitio efecto De 2 Microgramos Por mililitro De propo Y Con el punto De corte A 1.5 La bomba Te dice Mirá En 3 minutos Este paciente Se despierta Y son Bastante certeras No 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 Erran Esto Me pareció Que está bueno Una gran ventaja Que tiene esta bomba Bueno Después del equipo De función No voy a hablar Demasiado Están Las bombas Jeringa Comunes Que son Las de un solo Canal La más vieja Como esta O algunas nuevas Que vienen así Y después Está la base Que la base Lo que te permite Es administrar Dos Tres Cuatro Fármacos Toda la vez Y también Está bueno Porque tiene Unos Tiene como Como Un sistema Que te dice Más o menos Una banda En la cual Para la dosis De opioide Que vos estás teniendo Cuál sería la dosis De Propofol O del inductor Que vos Estás usando Ideal Para ese colchón Analgésico O para esa dosis De analgésico Tiene algunos chiches Y está bueno Es mejor Que Todo junto Que Separado Es más práctico Y más fácil De usar Básicamente Después Lo ven así Con un montón De botones Pero la verdad Que son muy Didácticas Y fáciles De usar Y después Algo de tener En cuenta Es que Estos equipos Del TCI No están validados En Estados Unidos Por ejemplo La FDA En Estados Unidos No considera Que se puede hacer Arrestesia activa Con TCI Y esto es lo que Uso yo En el hospital Que básicamente Es lo mismo Que La OPA TCI Nada más que Los cambios Los tenés que hacer a mano Es un programa De computador O de celular Una aplicación Que vos le seteas Todos los parámetros Y te va dando Las distintas Va calculando Con los modelos Las concentraciones Que podría tener En sitio de efecto El paciente Y te va haciendo Disminuir Manualmente Las dosis de infusión Para mantener Una concentración Estable O sea Es lo mismo que esto Pero es un alarma Que tiene que hacer Todo a mano Y te va dando alarma A medida que tiene que hacer Los cambios de infusión Bueno Y para terminar Ya los libero Voy a hablar Dos cositas nada más Del neuromonitoreo Más que nada Algo que también Me llamó la función a mí Que es el tema del BIS Yo cuando me fui allá Pensaba Un paciente Tiene entre 40 Y 60 De BIS Listo Está dormido Con eso está segura De que el paciente La tiene conciencia Después Leyendo Y haciendo Me di cuenta Que esto no es así El BIS tiene un montón De problemas Tanto con la medicación Como el relajante Con un montón de cosas Que te lo modifica Entonces el electroencefalograma Procesado Con un valor numérico Tiene mucho margen de error Y no nos asegura Que el paciente Que tenga un BIS Menor a 60 No tenga conciencia Entre operatoria Un BIS Para el que lo conoce Los nuevos Son así Si tienen un sensor Los cuales Los tres primeros Los tres primeros Que están ahí En sensores Te sensan Las ondas De electroencefalograma Y el último Es un Electromiograma Mide el grado De relajación Muscular Neuromuscular Te da A través El aparato Toma Un electroencefalograma No procesado De un hemisferio cerebral Lo procesa Con un algoritmo Privado El cual no se conoce La pórmula O que es lo que hace El aparato Porque está patentado Para que no lo copien Y te da un valor numérico Que teóricamente Si el valor numérico Está entre 40 y 60 El paciente debería estar En un plano hipnáutico Acorde Si está por arriba de 60 Según lo que dice la marca Tiene riesgo De despertar Entre operatoria Si está por debajo De 60 De 40 Está sobredosificado Y tiene riesgo De déficit conectivo Y todo lo que lleva Carriado En el co-operatorio También te da El electroencefalograma No procesado Y también te da Un espectrograma Que el espectrograma Básicamente es La representación Del electroencefalograma En Un gráfico De tres dimensiones Como no te puede hacer Tres dimensiones Porque es una pantalla La tercera dimensión Te la representa Con colores Lo que está azul Que está frío Quiere decir que ahí No hay onda O que hay muy poca onda Y lo que está Más caliente O más amarillo O más rojo Quiere decir que ahí Está la gran mayoría De las ondas De tuberculosis No procesado ¿A qué vengo con esto? Porque los nuevos Antes el BIS Solamente traía El número procesado Te decía 40 Ahora los nuevos Te traen Tanto el no procesado Como el espectrograma Porque se vio que No era fidedigno El procesado Y que tenías que tener Más datos Para saber si realmente Estaba de pie o no El paciente Entonces Obviamente Nos sirve para minimizar El riesgo Del despertar Intraoperatorio Diminuye el consumo De anestésicos Evita tanto La sobrevivencia Todo lo mismo Fácil de ver Nada más que Nada más de esto Y Esto es lo que quiero llegar Que nosotros Cuando usamos un BIS El electroencefalograma Procesado Se puede alterar Por relajantes Se puede alterar No está validado No sé si está validado Pero se puede alterar En pacientes periátricos Y Algo que mandó Marcel El otro día Que no sé si lo vieron Cuando nosotros usamos Ayubantes Como anestésicos Nos van a alterar el BIS Si nosotros usamos Queta Nos va a Infraestimar el BIS Nos va a dar un valor alto Cuando realmente El paciente está En un plano hipnótico Y si usamos Decmedeto Nos va a dar Lo contrario El paciente puede Porque la decmedeto Genera sedación Pero no genera amnesia Y nos puede dar Un BIS Bajo Pensar que el paciente Está Con un buen plano hipnótico Está sedado Pero puede tener Recuerde entre el operatorio Ese es el problema Con el desmedeto Y el BIS Bueno Lo mismo No guiarse Únicamente Por el valor numérico Acá hay un Un estudio Experimental Que esto se lo pasé A más o tres No me acuerdo quién más Que me resultó interesante Se hizo con 20 voluntarios Residentes de anestesia De Estados Unidos En el cual Se le hizo Una relajación muscular Con el paciente Despierto Está 10 con subxi Y 10 con rocuroño Durante 10 segundos Y después Se le hizo Después de los 10 segundos Se hizo Una inducción De la anestesia general Con propofol Durante los 10 primeros segundos Obviamente El paciente estaba Despierto Relajado Ellos eran voluntarios Y se vio Que la gran mayoría Creo que Uno solo Creo que De los 10, 9 Habían tenido Un BIS Menor a 60 Estando Totalmente relajado Pero conscientes O sea que claramente El BIS Teniendo un buen grado De relajación Neuromuscular Va a haber un valor Menor a 60 Y el paciente va a estar Con conciencia Entre operatoria Entonces nosotros Tenemos que complementar El valor De este BIS Con La lectura Del electrocefalograma No procesado Lo cual Es un clavo Porque no es fácil De leerlo Pero lo que sí Es más fácil De leerlo Es el de los Colorcitos El espectrograma Este es mucho más sencillo Y más didáctico Obviamente Cada fármaco Va a tener Su patrón De hipnosis Tanto en el electrocefalograma Como en el espectrograma Yo lo único que puse acá Es el de Propofol Después si quieres leerlo más Cada uno tiene Su patrón Y voy a resumirlo en esto Si nosotros vemos Un patrón de hipnosis De Propo Tiene ondas delta Lenta Y tiene espigas En frecuencia alfa O theta Eso es lo más importante Acá tenemos Lo que sería Un ejemplo Acá donde están Las flechitas amarillas De cómo sería Un electrocefalograma No procesado Por Propo Y acá Esto es algo Que también es importante Es cuando el electrocefalograma Se pone plano Porque si se pone plano Quiere decir que tiene Supresiones Si nosotros tenemos Supresiones Que estamos teniendo Déficit total De ondas cerebrales Esto quiere decir Que estamos Sobredosificando Y esto se asocia Con mayor déficit De interior cognitivo Poco operatorio Nunca tenemos que dejar El electrocefalograma plano El vis en cero O el electrocefalograma Todo azul Porque ahí quiere decir Que estamos pasados Y acá sería Lo que es El espectrograma Obviamente Cada uno De los valores Que tiene Cada uno De las frecuencias Que está representada En las verticales Y el tiempo A lo largo del tiempo En el primer cuadrito Lo primero que se ve Cuando está todo verde Y con la parte de abajo Es roja Es un paciente despierto Es un patrón En el cual hay Toda clase de ondas Cerebrales normales Después se hace La inducción Con Propofol Y lo que tenemos que ver O que nos tiene que quedar De recuerdo Es la bandera esta española Que ellos Lo que me decían allá Es que se ve La mayor cantidad De aceleraciones Alfa Y delta Lenta mantenidas Y a ver Como la gran mayoría De las ondas Están acá Se ve una banda roja Y la gran mayoría De las ondas También están acá Se ve otra bandita roja Y en el medio Y en el medio Hay algunas Ondas teta Que hay Pero no hay tantas Entonces se ve amarillo Si nosotros a este mismo paciente Le hacemos un bolo De Propofol Se va a ver una supresión Entonces todo Le quito los cefalonomas Se va a poner frío Se ve todo azul Como se ve acá En la segunda imagen Después de ese bolo Se vuelve un patrón De hipnosis normal Y después Si se corta la infusión Se vuelve A un patrón normal De espectrograma De un paciente Despierto Eso es más o menos Cómo va a cambiar Yo sé que es un bolo Y lo más probable Es que no me entendieron nada Pero cuando lo lean Y lo apliquen Y lo vean en el BIS Por lo menos van a tener Algo de idea De lo que están viendo O le va a dar algo De ganas de leer Así que Si quieren Después les pasa los papers Y que lo quieren Lo lee Y que no quieren No está obligado a hablar Y eso es todo También tengan en cuenta Que traté De meter un millón De cosas De información En una clase De una hora Fue creo que Lo más rápido Y sencillo Muy linda la clase Muy La verdad Muy práctica Y son conceptos Que están muy buenos Que tengamos Yo lo que le quiero Pedir a los chicos Sobre todo A los que nunca vieron Una base primera O TCI Que vean la clase Que hizo Ramiro Hace como Cuatro o tres años No sé ¿Se acuerdan que dio Cómo prender la bomba Cómo empezar la infusión En todos los botones Y demás Que la miren Porque la complementa Muy bien A la clase de Joel Que dio más que nada Teoría Y práctico Pero La va a complementar La de Ramiro Así que mírenla Para que Yo creo que con eso Pueden manejarse Un problema Una bomba Yo lo que les quiero mostrar Está en la La clase esa Está en la página Pongan Tiva Y los va a llevar Y los va a llevar A la página Es bien práctica Les muestra la bomba Cómo se prende Cómo se setea Y demás A ver Por ejemplo En la Una de las anestesiólogos Usaba Para dormir a los cardios La base primera Y así A ver Si les puedo compartir Compartir ¿Lo ven acá? Sí se ve Bueno Obviamente Yo él no Pero A ver Alguno de los demás ¿Me puede decir Cómo lo seteó? Cómo puso el Remi Fentanilo? Y el Propofol Estos datos Yo quiero que Interpreten Esta es la máquina Después Después Cómo se prende O sea Es sencillo Le setean el peso Y todo Pero Tienen esta máquina Y tienen estos valores ¿Qué se llevan? ¿Cómo lo seteó? Puso Remi Fentanilo Le puso un valor Que quiere En el sitio efecto 2.5 ¿Cuánto es? 2.5 2.5 para el Remi Y 2 al Propo Y 2 al Propo Bien Después tenemos Otros valores Que dice Por ejemplo 1.0 Nanogramo Mililitro Y dice abajo 6 minutos ¿Qué quiere decir eso? Para Remi Fentanilo La concentración pragmática No Podríamos hacer No Eso era cuando Hace el tiempo Al despertar Exacto Que cuando llegue A 1.0 Va a tener 6 minutos Para despertarse Y en el Y en el Propofol Dice 1.5 Microgramos Mililitro Que cuando esté Esa concentración En 2 minutos Se despierta Bien Después que otra cosa No, no, no Perdón Eso ahí Tiene un error A ver Decime La concentración Que vos tenés Es 2.5 Nanogramos Por mililitro El punto de corte Es de 1.0 Lo que te dice La máquina Es que Para llegar De 2.5 Cuando vos cortes La infusión A 1.0 Vas a demorar 6 minutos Perfecto Y ahí se despierta Exacto O debería despertarse Perfecto Gracias por la aclaración Después Lo que está en amarillo Y en azul ¿Qué es lo que es? Dice valores Actuales Concentración Plasmática En sitio Efecto Cuando vos Empezás a hacer La infusión Primero va a estar La concentración Plasmática Más alta Y la concentración En sitio Efecto Más baja Hasta que se nivelan Vas a ir viendo Cómo va a estar Más alto Lo amarillo Y más bajo Lo azul Entonces Cuando se hace La constante El equilibrio Se termina Nivelando Igual que con el Propofor Después donde dice Remifentanilo 50 microgramos Mililitros Eso es como está Preparada La droga Eso también está Cargado ya automático Lo puedes modificar Si cambias la droga No sé qué otras cosas Bueno Después donde dice Por ejemplo 5.41 Miligramos Kilohora Sería La concentración En miligramos Kilohora Que le está pasando Al paciente Es como para Cuando tengan la máquina Vean En todas las clínicas Nosotros en la 25 Tenemos que no la usamos En el HPC También hay Que no la usan Porque La verdad Que cada uno Tiene su Justificación Pero Por ahí quita tiempo Y terminas Haciéndole Como dice Joel Si le pones En march Terminas poniéndole Los picos Vos Para Y Como que lo terminas Haciendo medio manualmente Pero bueno Está bueno Que esto Con todo lo que nos dio Joel Para que lo empiecen a usar La idea es Comprar en el hospital Y tener un quirófano Para hacer tiva Después Vos que causaste Que ya estuviste Haciendo tiva En el hospi Con nuestras bombas Sabes Si Hay que irle Cambiando la concentración A medida Que vayamos Poniéndole Tiempo O si esas bombas Que tienen varias funciones Si te deja Setear No sé 11 minutos Que te baje La concentración O No No En realidad La concentración No te la baja Lo que te pide Que te baje Es la tasa de infusión Si Otro hicimos Con mano Y el celu te avisa El celu te avisa Tiene un timer Y te va dando Como puse ahí En la diapo Te va dando Por ejemplo A los 15 minutos Tenés que bajarlo De No sé 60 mililitros A 40 Y a los 15 minutos Te tira una alarma Y entonces Vos va y baja Vos la bomba Esto manual Cuando vos seteas Setear la aplicación Es igual A setear La base primera La única cagada Es esa Que no tiene conexión La aplicación Con la bomba Entonces vos tenés que Cagando Te suena la alarmita En vez de bajar Solo a la trasera de infusión Tenés que ir y bajar la mano Ok Es Es algo Yo lo que veo Es que es algo Lativa Es algo que tiene Mucho tabú Pero después Cuando lo empezás a aplicar Es más sencillo De lo que realmente parece Yo no te entiendo Por ejemplo Si a mí me hubiesen dado Esta clase que yo di En primer año Yo no entendería Un culo Básicamente Y no entendería nada Diría Un kilómetro Después cuando lo empezás a hacer Es Mucho más sencillo Y más llevadero De lo que realmente parece Después te das cuenta Que Incluso Por ejemplo Algo que me llamaba la atención A mí Es que Ellos allá De hacer Millones de tíos Porque cuando día Sea antiva Para una vesícula Para una encarnada Para la endocopía Sea antiva Ya conocían Todos los valores Que seguramente Debería tener La tasa de infusión Incluso conocían Los valores Que iba a ir bajando La máquina Solo Ellos ya sabían Que por ejemplo Si vos le ponías 2.5 A un paciente De 70 kilos Te lo iba a poner A 6 mililitros Entonces a veces Directamente Lo ponían ellos Y después Lo iban bajando O sea Como que ya Conocen Y era siempre lo mismo Es cuestión de Como todo Es miedo a lo desconocido Una vez que lo empezás a hacer Es mucho más sencillo De lo que realmente parece Y lo que van a hacer Siempre es con las volumétricas Con el programa Que se pueden descargar En el tiba O sin el programa Pero por ejemplo Cuando hacen tiba Cuando van a hacer Una columna Y van a hacer O una escoliosis Con potenciales evocados Y no pueden usar A los genados Acentiva con la volumétrica Y empiezan Con el Propofol Quizás en la primera 10 minutos A 15 miligramos Kilo hora Después La próxima media hora Le hacen a 10 miligramos Kilo hora La hora Le van a pan a 8 Y después El resto de la cirugía En 5 miligramos Kilo hora Lo van bajando Y es como una forma Manual De hacer La TCI Claro Lo que te permite Por ejemplo La TCI A diferencia De lo que vos decís Que eso está perfecto Y está hecho Y el paciente Anda bárbaro Es Bajar la dosis Lo más cercana A la dosis mínima Posible Esa es la única La ventaja Que te da Así que bueno Nada Lo más probable Que no tengan Ninguna pregunta Y que muchas cosas No hayan entendido Yo a la semana Que viene Vuelo al hospital Así que Todo lo que quieran Hacer conmigo No hayan entendido Lo hacemos A todos A todos los pacientes Para que lo vayan Están utilizando Traté Entonces Un fármaco Un fármaco Es algo Es algo que no usamos En el hospital Que no lo vamos a ver En muchas clínicas Que son pocos Los que lo usan Todo el tiempo Y estuvo muy bueno Que hayas ido A Tandil Para traer Estas cosas Acá a la Cresi Y aprendimos Todos un montón Bueno Gracias Yo me voy Bueno Gracias Chau 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 Chau